Una nueva fragancia llegó al mercado, es la de Jesús del Pozo, que se llama In White. La señora Susana Milano convocó a toda la prensa con un desayuno espectacular y esta es la nota. In White, la nueva fragancia de Jesús del Pozo, ideal para los regalitos de fin de año. Hay que empezar a pensar, hay que prepararse para agasajar a toda la familia, a los amigos. Bueno, Susana Milano, una vez más, invitó a toda la prensa con un desayuno como siempre espectacular. Ella nos mima a todos para presentar esta fragancia. Además, todos nos llevamos nuestro paquetito, así que venimos chochas. Muy feliz porque, bueno, vamos a hablar de este gran diseñador español que es Jesús del Pozo, que nos sigue sorprendiendo desde su pasarela Cibeles, su moda, sus accesorios. Y, bueno, con una creación increíble que es Jesús del Pozo, In White, que es este nuevo perfume, que el frasco es un lujo, es muy impactante y conocer la fragancia más. Habla de notas de nácar, de perla, todas flores blancas que nos ilumina, que nos da mucho glamour. Es un perfume muy sutil que no pasa inadvertido. Y, bueno, es la nueva propuesta de Jesús del Pozo, este gran madrileño que viste a las infantas, que tiene una moda increíble, que tuve el honor este año de ser invitada a pasarelas Cibeles y descubrir el verano que va a ser nuestro 2008, 2009. Y era divina la moda, los bolsos y, bueno, este perfume que es simultáneamente con él. Lo representa. Lo representa y hasta el detalle que en su packaging es de moiré blanco, que habla de lo que es un diseñador, un poco la moda y las fragancias, ¿no? Los frascos, yo me voy guardando todos los frascos vacíos de las diferentes fragancias porque realmente en algún momento voy a hacer una pared en algún baño de alguna casa mía porque son divinos los frascos del packaging. Para coleccionar, Jesús del Pozo in White, es un perfume para siempre y para dejarlo ahí de recuerdo porque realmente es un perfume riquísimo para usar y no se empate. Siempre divina, gracias por la invitación, Susi, es un placer, realmente. Gracias, Evelyn.